Hola y bienvenidos a todos aquí a un nuevo vídeo en el canal llena tus bolsillos y en el día de hoy vamos a tener una nueva página añadida prácticamente hace nada en derrota a la crisis es otra página de Bitcoin y se llama RefBit es un portal que lleva desde el año 2014 y es una página a la que vamos a ganar Satoshis que es una porción de el Bitcoin por ver anuncios es un estilo PTC donde vamos a pulsar ver una publicidad durante unos segundos vamos a completar un captcha y automáticamente nos van a dar esos Satoshis en nuestra cuenta como he dicho esta página pues se ha añadido hace nada y se une pues al resto que ya tenemos cuatro páginas de Bitcoin en las que ganar pues esta moneda o esta criptoneda a través de pues ver anuncios como he dicho es una página que tenemos en inglés y en español a través de Google Chrome que es una pues otro navegador donde a través de cambio idioma podemos traducirlo al español aunque tampoco tiene mucha pérdida todo el mundo puede registrarse en cualquier país sea es de España, de Colombia, de Venezuela, de cualquier país podéis registraros en RefBit y empezar a ganar este dinero tenemos un nivel de referidos en el cual nos van a ganar el 50% de lo que generen nuestros referidos aquí no hay membresías con lo cual lo que nos tenemos que enfocar es en ganar trabajar día a día la página y conseguir referidos y no tener el 50% de lo que generen Bitcoin pues es la forma de pago básicamente si ganamos Satoshis y ganamos para Bitcoin podemos hacerlo y en este caso pues podemos como aparece aquí podemos utilizar monederos como Coinbase o Shapo Coinbase recomendado para usuarios de España o Europa o Shapo que es para la gente de Latinoamérica que es el recomendado más adelante os explicaré cómo añadir la dirección para poder cobrar a través de esta página el mínimo son 12.000 Satoshis que se pueden ganar pues eso trabajando día a día y invitando a la gente cuando vamos a entrar a la página y os digo cómo registrarnos aquí en derrota la crisis, en Bitcoin, en RedBit entramos en este post y aquí abajo en el banner entramos a registrarnos bueno una vez que entramos para registrarnos vamos a Sync App tu nombre, nombre de usuario, correo electrónico, tu dirección de BTC que está la, si estamos en Coinbase por ejemplo nos vamos aquí a Coinbase, a cuentas, BTC Wallet aquí a obtener dirección de Bitcoin y la dirección que estará aquí pues distorsionada es la que copiaremos y pegaremos aquí password, repetimos password y captcha nos damos aquí a registrar y una vez que nos hayamos registrado ya podemos entrar en nuestra cuenta aquí en RedBit usamos el captcha y entramos no está correcto, ¿por qué no está correcto? porque no tiene puesto el usuario básicamente, tenía puesto otra cosa ahora debería de entrar vale, una vez que estamos aquí le damos a la sección aquí de Surf ADS y tenemos aquí todas estas publicidades para visualizar nos aparece lo que dura 20 segundos y lo que nos pagan 60 satosis lo que hacemos es simplemente pulsar sobre la flechita en cualquiera de estos, uno de 10 segundos por ejemplo deciros que yo, que según he trabajado esta página tiene voy a quitar el sonido que me ha dado un susto aquí tiene AdFocus con lo cual hay que estar visualizando la página ha visto el contador que ha llegado a cero le damos aquí a resolver captcha a montaña, montaña, montaña verificamos y damos aquí a Send y ya está, hemos ganado 45 satosis le damos aquí de nuevo y pues hay que actualizar bueno, actualizamos aquí la página y aparece ya el check aunque no se nota mucho esto debería de cambiarlo porque no se nota muy bien es muy claro el aspa que han puesto y significa que está ya visualizado y ya hemos ganado el dinero aquí arriba tenemos el balance de lo que hemos ganado en Redbit y pues eso básicamente sigue haciendo todas estas a mayor cantidad de segundos mayor ganancia y bueno pues básicamente es esto lo que en la página no tiene mucho más ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es promocionar nuestro link de referido en derrotar a crisis que sería aquí en Account y aquí abajo sería copiar el link de referido Control C y nos iríamos aquí a derrotar a crisis a la sección de afiliados nos iríamos al área de miembros nos vamos a mis links personales y aquí en Bitcoin en Redbit botón derecho pegar o bien Control V y damos aquí a actualizar ¿qué hemos hecho con esto? porque a lo mejor mucha gente no sabe lo que es derrotar a crisis y no entiende por qué hemos dado estos pasos o sea por qué nos hemos registrado en esta página y luego hemos copiado el link de referido y lo hemos añadido aquí todo tiene una explicación todos los pasos tienen una finalidad que vais a entender aquí cuando nosotros estamos en derrotar a crisis lo que hacemos es registrarnos en la mayoría el número de páginas o sea en todas prácticamente lo recomendable es todas y lo que hacemos es añadir los links referidos de todas estas páginas para por ejemplo en este caso a Redbit promocionarlo a través de copiar URL aquí en copiar URL lo que hacemos es al post de Redbit le añadimos nuestro usuario es decir que el post nos pertenece es nuestro no lo hemos hecho nosotros pero es prácticamente como si fuese nuestro es un regalo que nos hacen desde derrota a la crisis y desde aquí lo que hace la gente es entrar ver el post leer la información si interesa por la página pulsa al banner que es nuestro link que hemos añadido anteriormente por eso lo hemos añadido porque está aquí dentro de este banner la gente se va a registrar y va a ser nuestro referido en Redbit ¿qué pasa? que le interesa derrota a la crisis también y le interesa todas las páginas que hay dentro pues es un referido para todas las páginas de que haya quien derrota a la crisis y automáticamente se convierte en nuestro referido en todas estas y pues eso una vez que nosotros ya tenemos hechos estos pasos se registra la gente y ya empezamos a crear red dentro de Redbit pues básicamente es esto lo que es la página es muy sencillo per publicidad ganamos a Toshis es puro puro PTC invitamos a gente a través de derrota a la crisis generamos el 50% de lo que vayan haciendo ellos y bueno pues es fácil sencillo y la herramienta pues nos lo pone bastante sencillo recomendaros que si no estáis en derrota a la crisis registraros porque en internet no hay nada como esto es decir un referido que nos dé muchas referencias en muchísimas páginas con una sola persona y daros cuenta de que si creamos red creamos red para todas es decir que no tenemos que empezar desde cero con Crixensors con Neobush con Pybears no con todas un solo referido con todas estas páginas así que nos vamos viendo en más vídeos suscribiros para más información aquí en Llena Tus Bolsillos y nos vamos viendo en más vídeos aquí en el canal un abrazo a todos